RD Éxito, episodio 403. Yo siempre digo que la venta es un acto de amor, y como acto de amor hay que venerarlo y respetarlo. Bienvenidos a Receta del Éxito. Entrevistas inspiradoras a los más exitosos emprendedores los 7 días. Y con ustedes su anfitrión, Alex Dalí Rizzo. El chispiao, ¿vale? Amigas y amigos, bienvenidos una vez más a Receta del Éxito. Y mi gente de Éxito, ¿ya estás listo para llevar tu voz y tu mensaje al mundo? Únete a mi próxima clase máster sobre podcasting, donde te enseño cómo crear y lanzar tu podcast. Contesto tus preguntas y te llevas un regalo especial. Asegura tu puesto y regístrate en recetadeléxito.com, diagonal clase. Nuevamente, recetadeléxito.com, diagonal clase. Muy contento porque estoy con Carlos Moreno Ortega desde Gerona, España. Carlos, ¿listo para la parrilla? Listo. ¡Qué bueno! Carlos Moreno Ortega es conferencista, escritor y formador de Neuroventas y Neuromarketing. Su amplio conocimiento en Neuromarketing, Neuroventa y Marketing Digital lo hacen posible, consiguiendo en estos últimos años cientos de casos de éxito. En la actualidad colabora con Jürgen Klarik. Es certificado como Master Training en Neuroventas, autor del podcast Neuroemprendedor. ¡Wow! Carlos, hermano, bienvenido a Receta del Éxito. Amplio un poquito esa presentación si quedó algo por fuera. Y compártanos algo curioso que la mayoría de la gente no sepa de ti, de la persona. Bueno, pues muchísimas gracias por esa entrada, por esa presentación. Es un placer enorme estar contigo, estar con tu audiencia y compartir este ratito con gente interesante. Si tuviese que añadir algo a lo que hayas dicho, yo llevo 25 años en el mundo del marketing digital, el marketing emocional, diría yo, porque siempre he sido una persona muy, muy sensible. Y para que veas la relación, Alex, que hay entre la alta sensibilidad y el hacer las cosas diferentes, para que tengan resultados diferentes, es la relación que he tenido siempre con la música. Yo hago música para cine, hago música para orquestas sinfónicas, y sin embargo nunca he estudiado solfeo, de hecho no sé solfeo, pero tengo ese oído innátono que hace que pueda componer para una orquesta sinfónica completa o es música para orquestas y para películas. Y esa alta sensibilidad que yo tengo para la música me permite ver el marketing de un prisma muy diferente y para tener precisamente resultados diferentes, porque hoy día es una pena y la venta se hace a cañonazos y la venta se hace de forma artificial, se hace de forma enlatada y digo que es una pena porque la venta de este siglo, de esta era, de la nueva era, de la 5.0, pero es la venta de la conciencia, la venta más consciente, la venta más humana. Actualmente también tenemos varios laboratorios científicos que parte de la neurociencia pues la extrapolamos al mundo del marketing digital, sobre todo las páginas web, soy socio de Raymond Samson, ahora este año 2021 también empiezo como profesor en la Universidad Política de Valencia, en un máster de neurociencia, y un gran etcétera que va surgiendo y que acepto con mucho entusiasmo y mucha alegría. Y buenísimo, y vamos a recorrer toda esa jornada de emprendedor y todo lo que estás haciendo que está súper bueno, súper interesante. Ahora te pregunto, estás en Gerona, un sitio especial, o mejor dicho, en un poblado cerca de Gerona, ¿verdad? Sí. Con un ambiente natural súper espectacular, me imagino que la comida también, pero te voy a hacer una pregunta de la comida. ¿Tú recuerdas cuál era tu plato favorito cuando eras niño que preparaban en casa? ¿Cuál era? Es un tópico, pero yo recuerdo las patatas fritas de mi madre con carne, que me volvían loco, literalmente. Ajá, ahora fíjate, eres un experto en neuroventas, neuromarketing, neuroemprendedor. ¿Hay algún tipo de comidas que nos ayuden en nuestras neuronas para funcionar mejor en esto del emprendimiento? Muchas comidas que van bien para el cerebro, por ejemplo los arándanos, van muy bien para el cerebro, pero sobre todo, mira, una cosa tan sencilla como es el agua. Es un elemento que va muy bien, sobre todo antes de estudiar y cuando vamos a conferencias o cuando estamos estudiando, por ejemplo, un infoproducto o un videocurso, va muy bien al comienzo beber agua y al final beber agua. Oxigenamos el cerebro y realmente aprendemos mucho más rápido y más eficiente. Y luego también hacer deporte también va muy bien para oxigenarlo. Buenísimo. Ahora sí, hablando de cosas del cerebro, vamos a entrar en tu cerebro, hermano. Aquí a tu zona de éxito, tu área de genio, tu área de mayor dominio con el que haces un impacto en el mundo entero. Si tuvieras que sacar una ficha y decir, Alex, mi mayor fortaleza es esto. Esto se me da, pero buenísimo. Esto es lo mío. ¿Qué sería? Siempre he dicho que el marketing y la neurociencia es un binomio inseparable. Las aportaciones, por ejemplo, de investigaciones neurocientíficas en este campo, pues han revolucionado la manera de hacer marketing y la manera, sobre todo, sobre todo de cómo conectamos con un ser humano. Pero no solo a nivel científico, sino también a nivel psicológico, porque yo el neuromarketing no lo concibo sin la vertiente psicológica y sin la vertiente y sin la vertiente más científica. En mis agencias tenemos varios laboratorios científicos, como te he dicho al principio, que colaboran con nosotros hace ya años y es una gran ventaja. Esto es una ventaja enorme, ya que es un big data. Es un big data que nos permite llevar a cabo la neurociencia y extrapolarla, sobre todo al mundo digital, al marketing digital, al mundo del emprendimiento y, en particular, a las páginas web. A nosotros, por ejemplo, a Alex nos llaman los Ferrari de las webs y no es casualidad que nos llamen así. Cientos y cientos de proyectos que hemos hecho han ido al éxito. Hemos trabajado proyectos para Borja Vila Seca, Mónica Fusté, Víctor Guay Zaragoza, bueno, Raymond Samso, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Pero por qué? ¿Por qué son proyectos de éxito? ¿Por qué van al éxito algunos proyectos y otros no? Me refiero a páginas web. Yo siempre digo que porque son proyectos que persuaden, que emocionan, que enamoran, que generan confianza, conexión. En el final, venden. Bien, sobre todo, nuestro trabajo va dirigido a convertirnos en el antídoto del miedo de nuestro cliente. Quédate con eso. El antídoto del miedo del cliente. Nos tendríamos que convertir en el antídoto del miedo del cliente. Poniendo toda nuestra intención en el cerebro reptil, el más primitivo y automático que tenemos, el que busca el confort y, sobre todo, la supervivencia. Es tan importante el neuromarketing que yo, por ejemplo, no podría concebir diseño ni marketing sin el mismo. El cerebro piensa que es rapidísimo y la elección de compra es también muy veloz, subconciente y automática. Por eso, nuestra página web, que es el alma del proyecto, es la atalaya donde visualizamos nuestra área de actuación y nuestro mercado, nuestro nicho, etcétera, etcétera. Y, sobre todo, donde damos solución a los problemas que tiene nuestro cliente, tendría que ser una prioridad, una prioridad, nuestra especialización. Y a lo que nos dedicamos de lleno es a la realización de páginas web aplicando neuromarketing y esto convirtiéndolas en herramientas poderosas de venta y vehículos realmente para conectar con la emoción y generar sentimientos en base a esa carencia inconsciente y subconsciente que tiene nuestro cliente objetivo. Ahora, fíjate, hay tres palabras que mencionamos en la presentación, tres palabras que estoy seguro que toda nuestra gente de éxito conoce muy bien y es la palabra ventas, marketing y emprendedor. Pero ¿cómo combinamos esto de neuroventas, neuromarketing, neuroemprendedor? ¿Qué es? En pocas palabras, porque tengo muchísimas preguntas para ti y quiero aprovechar tu tiempo al máximo. ¿Qué es esto de neuro combinado con estas palabras claves, marketing, ventas y emprendedor? Fíjate, lo resumiría todo en conciencia. Hacer un marketing más consciente, más humano, más cercano, de más conexión. Eso es el neuromarketing. O sea, al final, neuromarketing, tanto científico como psicológico, lo que nos permite es saber qué declina una persona a comprar, cuáles son sus gustos, qué es lo que necesita solucionar, qué dolores emocionales tiene esa persona en base a unos códigos reptiles y en base a unos marcadores somáticos. Resumido, sería la conciencia. La conciencia. Ahora, fíjate, entrando aquí a tu modelo de negocio, tu cliente perfecto. Perfecto. Ahora mismo hay cientos y miles de personas tratando de crear un negocio en línea, ¿verdad? A través de su página, de sus redes, de su podcast, de su canal de YouTube, tantas cosas que hay. Y muchas veces el punto de partida, como dices tú, la identidad, la esencia está en tu página web. Ahí está, como quien dice, todo. Entonces, ese es nuestro centro de operaciones. ¿Cuál es ese cliente perfecto? ¿Cuál es tu avatar? ¿Cómo la gente entra en tu mundo? Por ejemplo, hay varias plataformas, está WordPress y otras plataformas más, donde se hace, es más amigable para el usuario, el que no conoce mucho, el que no quiere entrar en esto, de la parte técnica y tecnológica y todo esto. ¿Cómo llegamos a ti y cuál es la mayor colaboración que tú prestas para estos emprendedores o para estas empresas? Mira, son dos principales. La primera es consultoría personalizada. Yo soy consultor de muchos, muchos tops en Internet y soy consultor también de mucha gente que empieza desde cero. Pues bueno, sería uno de mis pilares importantes. Esa consultoría, ¿para qué? No tanto para descubrir la pasión de una persona, que también hay consultorías también en relación a eso, sino realmente para mejorar todo ese entramado, ese activo digital. ¿Cómo multiplicar sus ganancias con lo que tienen? Y esto no es una frase enlatada, esto es una frase que realmente he comprobado y he corroborado una y otra y otra y otra. Entonces, eso sería una pata. Y otra, cuando entran en mi mundo, son las páginas web. Y es la base de todo, digan lo que te digan. Yo he discutido con gente muy top que me ha dicho que las webs, por ejemplo, no servían para vender hoy día. Y es todo lo contrario. Una persona que quiere saber un poquito más de ti, donde va a ir sí o sí es a tu página web, a tus redes sociales. Pero sobre todo a tu página web, que es donde vamos a intentar persuadir con nuestro diseño, con nuestro atractivo digital, con todo ese trabajo que se hace tan importante de diseño gráfico. Porque no solo el caramelo es bueno, sino el importorio tiene que ser aún más bueno. Ahora, alguien que ya tenga su página web y dice, bueno, definitivamente hay aspectos de mi página que tienen que ser mejorados y tal. Y llega aquí a tu mundo. Hay una transición, tiene que haber un cambio. Tú le cambias totalmente la página. ¿Cómo es ese proceso? Porque me imagino, ahora mismo hay miles de emprendedores escuchándote, ¿verdad? Y evaluando en su mente qué tal está mi página web. ¿Será que realmente debería mejorarla, considerar eso? ¿Qué no estoy haciendo bien? ¿Cómo sería esa experiencia contigo? Mira, lo primero de todo, decirle a toda la audiencia que quiera. Y sin coste alguno, yo le puedo auditar su página web de manera gratuita. Simplemente contactan en mi página web. Allí tienen un enlace en WhatsApp. Y que contacten conmigo vía WhatsApp. Les haré una auditoría totalmente gratuita. Es una auditoría profesional, ¿vale? Eso es lo primero, ¿eh? Simplemente como regalo a tu audiencia. Porque creo que es importante que tengan esta herramienta. Y si no nos ayudamos entre nosotros, ¿quién nos va a ayudar? En esta era que estamos viviendo con todo el tema del COVID, gobiernos, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es lo primero, ¿no? Y una vez que ya entran en mi mundo, en el mundo del neuromarketing, en el mundo del marketing emocional, las emociones, sentimientos, etcétera, etcétera. Lo primero es la consultoría. La consultoría técnica y estratégica que tienen conmigo, ¿no? Son muchas horas de consultoría donde vamos a valorar qué tienen, cómo lo tienen y cómo lo muestran. Porque no es tanto lo que tú quieres, sino lo que quiere encontrar tu cliente. ¿Qué solucionas a tu cliente? ¿Qué problemas tiene tu cliente? Eso hay que detectarlos muy claramente. ¿Qué objeciones tiene tu cliente? Y en base a esas objeciones, ¿cómo le vamos a resolver? ¿Qué antídotos tenemos nosotros para resolver esos dolores emocionales? Bueno, pues con esas horas de consultoría que tenemos durante todo el transcurso del proyecto de web ganadora, pues hacemos, ahí vemos qué códigos reptiles, que son los que mueven la civilización, ¿no? La política, la iglesia, los youtubers, se mueven por estos códigos reptiles, ¿vale? Y hay 11. Entonces tenemos que valorar qué tres códigos reptiles están moviendo y qué dolores emocionales están indagando en tu cliente. ¿Qué está moviendo tu cliente a consumir un producto como el que tú tienes? Luego, ¿qué antídotos estamos dando a esos dolores emocionales? Red Bull, por ejemplo, te da alas. Y fíjate que lo que están aludiendo es un código reptil muy claro, que es la exploración. Ellos están aludiendo a que tú explores una nueva forma de beber, una nueva bebida. Por eso dicen te da alas y no te ponen otro eslogan, ¿no? Simplemente os he puesto un pequeño ejemplo para que veáis un código reptil como asemella. Por ejemplo, no sé, si te compras un Rolex de 40.000 euros, lo que estás buscando es un código reptil muy claro, que es el poder, la dominación. Yo tengo poder, yo tengo un Rolex en mucho dinero, por tanto, tengo poder. Por ejemplo, un emprendedor busca poder. ¿Por qué? Porque quiere pasar por delante de su competencia. O, por ejemplo, quiere hacer un curso y ese curso le va a transmitir unas herramientas, un conocimiento que hará que sea mejor emprendedor. Por tanto, estoy buscando poder. Estoy buscando ese poder para ser más competitivo, ¿no? Al final. Luego, aparte de las consultorías, lo que hacemos mucho hincapié es en el diseño gráfico. El diseño gráfico no es tanto, como he dicho al principio, no es tanto el caramelo que tú tienes, sino el envoltorio de ese caramelo. Si no tienes un buen envoltorio, indudablemente nadie va a abrir el caramelo y nadie lo va a consumir, ¿no? El diseño gráfico lo hacemos todo a medida, banners, mini banners, iconografía, retoque fotográfico, etcétera, etcétera. Aparte yo tengo una agencia también de fotografía y video marketing y hacemos todo lo que es video, fotografía persuasiva, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego ya pasaríamos a WordPress, que sería la plataforma por excelencia, que para mí es el CRM más importante que existe por su versatilidad, su potencia, es ilimitado, etcétera, etcétera. Y aparte es muy sencillo manejar una web con WordPress. Yo siempre le diría a todos los emprendedores que nos están oyendo que hagan su web con WordPress. Es una herramienta poderosísima y altamente persuasiva. Se puede integrar muy bien el neuromarketing. Y luego ya por último los estudios, tanto de neuromarketing como de semiótica perceptiva. O sea, son estudios que no solo hacemos el estudio, sino integramos todo ese estudio dentro de sus proyectos. Como te puedes imaginar, es una transformación del 100%, literal, de sus activos digitales. Buenísimo, mi gente de éxito. Toma acción ahora mismo y escucha las palabras de Carlos Moreno Ortega. Tienes la posibilidad ahora mismo para nuestra audiencia, para ti, gente de éxito, de que puedas hacer una auditoría de tu página web. Esa es nuestra tarjeta de presentación. Esa es nuestra esencia, nuestra base de control. Y vas a estar en muy buenas manos con Carlos Moreno Ortega en esta dirección. Ahora, Carlos, ¿cómo entraste en este mundo? Un momento eureka donde tú hayas dicho sí y dijiste, por aquí es que me voy a ir. Esto es lo mío. Bueno, yo toqué fondo. En el año 97 aproximadamente, cuando vino la burbuja, no sé si la recuerdas, inmobiliaria. Yo tenía un local muy grande en Barcelona. Teníamos un equipo muy amplio. Toqué fondo porque literalmente nuestros clientes se iban uno a uno. O sea, iban desapareciendo, literalmente. Entonces, ¿qué pasa? Que tuvimos que cerrar el local, transformar todos nuestros servicios de alto standing, de high ticket, a bajo coste. O sea, todos low cost. Y te puedes imaginar la transición que fue eso, ¿no? Luego hubo otra transformación que fue cuando se reactivó la economía. Me quedé con el problema de que todos mis servicios eran low cost. Entonces, ¿qué pasa? Que un producto low cost normalmente es percibido como poco valor. Es decir, tu cliente no te lo va a valorar como un producto de alto coste. No es la misma percepción a nivel subjetivo, ¿no? Entonces, fue un momento de transición. Y en ese momento de transición, muy curioso y lleno de sincronicidades, Alex, tú has entrevistado a Raymond Samson en este programa. Pues en ese momento mágico fue haberlo conocido a él, ¿no? Mi vida se transformó. Todo comenzó con una reunión que no pude asistir porque yo tenía 40 de fiebre, fíjate. No funcionaba el internet. Tuvieron que poner un móvil en medio de la mesa. Yo estaba desde mi casa y estaba Raymond en esa reunión y yo no sabía que estaba él. De hecho, yo estaba leyendo cita en la cima. Expliqué cómo pude, con 40 de fiebre te puedes imaginar, un plan de marketing, que era un proyecto que tenía. Y a partir de ahí hubo un flechazo. Él me llamó enseguida, me dijo que me quería conocer, le hice todo el neuromarketing, etcétera, etcétera. Empecé a trabajar con Borja Vilaseca, Mónica Fusté, Víctor Bizaragoza, Jorge Alconero, etcétera, etcétera. Y vimos que había un antes y un después muy potente. Yo este antes y después ya lo había. Yo lo había hecho en muchísimos proyectos. Y me propuso ser socio. Hace siete años que fundamos la empresa. Y Raymond, más que un socio, es un amigo, es un compañero de vida. De hecho, estamos deseando, por ejemplo, quedar para comer, no como comidas de socios, sino para vernos y charlar de nuestras cosas, de nuestra vida. No hay nada más bonito. Yo siempre digo que compartir un momento bello con alguien que admira si quieres, ¿no? Claro, por supuesto. A partir de ahí, mi vida cambió. En el sentido de sentirme valorado y valorarme a mí mismo. Por ejemplo, yo hacía una música piano de Beethoven. La tocaba sin ningún problema, de oídas. O sea, yo sacaba la partitura de oídas. Y cuando la gente se quedaba con la boca abierta oyéndome, me decían, guau, ¿y esto quién te lo ha enseñado? Yo decía, no, pero si esto lo hace cualquiera, ¿no? O sea, yo no me daba cuenta de que siempre he sido diferente. Te pongo un ejemplo, ¿eh? Que nadie sabe. Yo ahora me estoy dedicando a coger troncos, troncos de madera muerta del campo. Y hago caras, hago rostros. O sea, talo la madera. Fíjate, a mí nadie me ha enseñado a talar. O, por ejemplo, te saco un búho, ¿no? De dentro de una madera, pero con una perfección. Realmente que me sorprendo, ¿no? Yo siempre he tenido una alta sensibilidad. Esa alta sensibilidad me conecta con lo artístico. Y lo artístico me conecta con lo sensible. Y lo sensible me provoca, pues, realmente hacerlo diferente. Cuando dice Raimond que cambia vidas, yo lo corroboro. Las cambia y las transforma. Ahí está. Ahora, fíjate, para aquellos que nos están escuchando, mi gente de éxito, y no han escuchado el episodio de Raimond Sansó aquí en Receta del Éxito, es el episodio 248. Así que puedes ir y escuchar a Raimond Sansó aquí. Te pregunto, Carlos, hay dos momentos emblemáticos, ¿verdad? Brevemente podrías citar dos. El momento más difícil como emprendedor, ¿verdad? El momento más que te haya dolido, que realmente lo hayas sentido, porque generalmente hay una gran enseñanza detrás de eso, o el nombre que le quieras poner, ¿verdad? Y el momento más sabroso como emprendedor. Cuéntanos, llévanos al sitio. ¿Qué pasó? El momento más difícil para mí fue en la gran crisis económica del 97-2010. Y el momento más sabroso, el momento que yo dije ahora, o sea, ha hecho un clic mi vida, fue en el momento que yo conocí a Raimond. Puso un poquito los puntos sobre las íes. Y yo siempre digo que él ayuda sin ayudar. Él te alienta sin alentar, ¿no? Él te empuja sin empujar. Esto es muy profundo lo que estoy diciendo, pero es así. Y ese fue el punto de inflexión en mi vida. O sea, ponerlo todo el potencial que yo tenía, me di cuenta en nada, en cuestión de segundos, una persona me hizo ver realmente el brillo que hay dentro de una persona, ¿no? Y ese era yo. Qué sabroso cuando finalmente logras ver, claro, logras ver la luz al final del túnel, como que descifraste el código. Qué sabroso eso. Ahora te pregunto, Carlos, ¿te gusta el picante? Pues a mí me encanta. ¿A qué le pones picante? Pues mira, se lo pongo, por ejemplo, el pescado me gusta mucho. El pescado al horno me encanta ponerle picante. Se lo pongo a la pasta, que también me gusta mucho. No soy de mucho, mucho picante, pero sí siempre. Claro. La pimienta negra, siempre. Que no sea muy fuerte. Así que prepara tu tolerancia, ¿verdad? Tenlo ahí a mano porque ahora viene la ronda picosa. Y antes de continuar con la ronda picosa, hagamos una pequeña pausa para hablar de nuestro patrocinante. Mi gente de éxito, ¿estás listo para llevar tu voz y tu mensaje al mundo? Únete a mi próxima clase máster sobre podcasting, donde te enseño cómo crear y lanzar tu podcast, contesto tus preguntas y te llevas un regalo especial. Asegura tu puesto y regístrate en recetadeléxito.com, diagonal clase. Nuevamente, recetadeléxito.com, diagonal clase. Carlos, usualmente como emprendedores queremos hacerlo todo nosotros mismos, pero sabemos que eso no funciona. Ya conocemos una de tus grandes fortalezas. ¿Tú podrías identificar cuál es tu mayor debilidad? ¿Qué es lo que no se te da mucho en esto del emprendimiento? Mira, mi mayor debilidad, Alex, es la autoexigencia, tanto propia como la que tengo con el equipo de trabajo. Soy muy perfeccionista y autoexigente, y esto es un gran, gran, gran problema. Yo, por ejemplo, para componer un minuto de música, pues me puedo llevar, sin exagerarte, seis, siete horas de trabajo para un minuto de música sinfónica. Porque, ¿qué me pasa? Que compongo, lo desmonto, y vuelvo a componer. Compongo, desmonto, y vuelvo a componer. Y esto en el marketing online también me pasa, pero es muy curioso. No me pasa con proyectos de clientes, sino me pasa con proyectos propios. De hecho, todos mis proyectos propios los acabo delegando porque soy incapaz, incapaz de terminarlos. Imposible. O sea, soy tan autoexigente que nunca lo veo bien. Es una debilidad que tengo, la verdad, a la hora de emprender. Una persona que admires, que sigas, ¿y por qué? Pues mira, yo te diría muchos, pero una persona especial, pues por su sensibilidad, porque me encanta, porque es un crack absoluto de la comunicación, es Daniel Javif. Es para mí un referente y un número uno. Una aplicación que, o una herramienta que sea de tus favoritas, que te ayuda en tu negocio y que quieras recomendar a gente de éxito. Podría ser Google Drive, me gusta, por su sencillez y la potencia que tiene, Google Calendar, WeTransfer, para el tema de las páginas web, etcétera. E Inspectlet, una herramienta muy poderosa que nos permite grabar la pantalla y ver lo que está haciendo una persona. Entonces, cuando tú ves lo que está haciendo una persona y aparte puedes hacer mapas de calor, qué zonas son más calientes, más rojas, más azules, etcétera, tú puedes saber realmente qué intención tienen esas personas que entran. Puedes mejorar tu activo digital y eso es una herramienta poderosísima. ¿El mejor consejo que has recibido como emprendedor hasta hoy? Mira, el mejor consejo es la disciplina y la constancia. ¿Tu hábito de oro? Es ser constante. Es mi hábito de oro. ¿Un libro que te haya impactado, Carlos, y que quieras recomendar a gente de éxito? Pues fíjate, es el que tengo justo delante, lo estoy leyendo ahora, y es de Lain Castro, se llama La Voz de tu Alma. Es un libro, es muy recomendable por las sincronicidades que aparecen en el transcurso de la lectura que tiene este libro. Excelente. Y mi gente de éxito, sé que te encanta consumir contenido en formato de audio, así como estos podcasts y los audiolibros. Si no lo has intentado, puedes hacerlo ahora, tener tu primer audiolibro totalmente gratis, simplemente visitando recetadeléxito.com diagonal audiolibro. Te lleva a la plataforma de Audible, porque hicimos una alianza directamente con Audible para que puedas tener esta experiencia y el primer audiolibro totalmente gratis. recetadeléxito.com diagonal audiolibro. Carlos, llegamos al plato fuerte, hermano, de esta comelona. Esta es tu receta del éxito. Fíjate, es lo que todo el mundo quiere saber normalmente. Somos el producto de lo que hemos hecho y lo que no hemos hecho hasta hoy. Por un momento, ponte en los zapatos de una de estas personas que forman el 85% de la población que no le gusta, que odia su trabajo. Pero hoy te escucha hablando aquí en Receta del Éxito con el Chispeado Vale, contando tu historia y todo lo que has hecho y lo que ha transformado y el impacto que está haciendo tu emprendimiento con gente, con personas en todo el mundo. Dices, wow, esa historia de Carlos es el empujoncito que necesitaba para dar ese paso para emprender o para no rendirme ahora que las cosas no están como yo quisiera. Te pregunto, si se va todo, Carlos, pero te queda la experiencia y el conocimiento que tienes hoy. ¿Cuáles serían los pasos claros, prácticos y específicos que harías en los próximos 30 días si Carlos Moreno Ortega empieza nuevamente hoy? Yo siempre digo que el emprendimiento es un transformador de vidas y no todo el mundo puede emprender, porque es también un deporte de alto riesgo. Pero ser emprendedor de alguna manera te moldea, te da una lección de vida. Al final, es en lo que te conviertes durante todo ese proceso. Comienzas de una manera, pero terminas de otra. Es mucho más fuerte y más reforzado. Si tuviese que escoger, por ejemplo, mi motor de nuevo, sería el compromiso de corazón con lo que hago, tener el compromiso firme de lo que estoy haciendo, es lo que me gusta, servir a los demás, ayudar a los demás, volvería a hacerlo. Luego, otro punto que sería el segundo, el dar el máximo de mí, máximo rendimiento en todo, dar lo mejor. Hay una gran diferencia entre hacer las cosas al 90% y hacerlas al 100%. La diferencia es del 100%. Y luego, terminar lo que comienzo. Algo tan sencillo como eso. Terminar lo que comienzo. Ponerme mini objetivos. No ponerme objetivos muy grandes. Yo empecé poniéndome mini objetivos. Esto es lo que genera es dopamina para el cerebro, adrenalina al cerebro, que son neurotransmisores súper poderosos y hacen que no lo dejes y que termines realmente lo que comienzas. Y eso sería mi receta para volver a empezar. Mi gente de éxito. Allí está la receta completa de Carlos Moreno Ortega. Carlos, hermano, hay tanto que hablar sobre este tema y podríamos pasar horas hablando de esto porque nos encanta, nos apasiona a los dos y a mi gente de éxito también. ¿Cuál es la mejor forma de entrar en tu mundo? ¿Cuál es la forma de conectar contigo? Luego, una frase de éxito y nos despedimos, amigo. Pueden entrar en carlosmorenoortega.com, ahí tienen mi página web oficial. También me pueden encontrar en mi podcast Neuro Emprendedor. Estoy en Evox, iTunes, Spotify, etcétera. O también soy muy activo en YouTube. Simplemente ponen Carlos Moreno Ortega y ahí saldrán muchos vídeos interesantes hablando de neuroventas, neuromarketing y bueno, todo lo que tiene que ver con ventas. ¿Y tu frase de éxito? La venta es un acto de amor y como acto de amor hay que venerarla y respetarla. Excelente. Mi gente de éxito sigue a Carlos Moreno Ortega en sus redes, en su página. Toma acción con respecto a la auditoría que puede hacer Carlos a tu página web para que puedas hacer los ajustes y tenga el alcance que realmente quieres y hagas esa transformación ¿verdad? En tu negocio ahí te dejo ese dato súper, súper, súper valioso mi gente de éxito. Carlos, hermano, te envío un abrazo, un saludo especial allá donde estás en Girona, que tengas un excelente día y que no sea la última, será hasta la próxima. Y tanto, cuando tú quieras ahí estaré, Alex, es un placer enorme compartir este ratito contigo y con tu audiencia. Gracias mil, Carlos, mi gente de éxito, gracias por acompañarnos hoy. Visita recetadeléxito.com y arriba en la barra de búsqueda escribe Carlos Moreno Ortega y vas a tener acceso a las notas de este episodio, vas a tener acceso a la transcripción, a sus redes, a su página, obviamente herramientas de emprendimiento, entrenamientos gratis y mucho más. Pero sobre todo, mi gente de éxito, si historias como la de Carlos Moreno Ortega son las que mantienen viva esa vena de emprendimiento para que no te rindas cuando las cosas no salen como quieres o para que finalmente dejes ese paso que has pensado y has postergado por tanto tiempo, haz clic en suscribirte a este podcast porque mi misión es que no vayas solo en el camino del emprendimiento, que te puedas llenar de la inspiración de estas historias reales de personas hispanas exitosas en algún lugar del mundo para que puedas tomar herramientas, tomar inspiración y lograrlo tú también. Mi gente de éxito será hasta mañana. Les habló Alex Dalí Rizzo. El chispiao, ¿vale? Mi gente de éxito, ¿estás listo para llevar tu voz y tu mensaje al mundo? Únete a mi próxima clase Máster sobre Podcasting donde te enseño cómo crear y lanzar tu podcast, contesto tus preguntas y te llevas un regalo especial. Asegura tu puesto y regístrate en recetadeléxito.com diagonal clase. Nuevamente, recetadeléxito.com diagonal clase. Mi gente de éxito, si todavía no tienes un embudo de ventas o el que tienes no está generando ganancias, ¿qué estás esperando? Tengo el entrenamiento perfecto para ti. El fundador de ClickFunnels, Russell Bronson, ha preparado un reto increíble One Funnel Away Challenge. 30 días de entrenamiento enfocado donde aprenderás a crear estratégicamente funnels y productos que se hagan número uno en ventas usando tus propios hobbies y la pasión que ya tienes. Regístrate ya en recetadeléxito.com diagonal reto. Nuevamente, recetadeléxito.com diagonal reto. un reto increíble. Fácil, un reto increíble. Total reto. la razón, la razón, la razón, la razón, la razón, Gracias por ver el video.